¡Buenas noches! Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando ¡Y échale más, sí, su pariente! Y apenas la noche comienza Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma, la que destrozó mi vida Y no voy a descansar, hasta verla de rodillas Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Que sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Que sufro, claro que sí sufro, haber perdido tu amor, haber perdido tu amor ¡Fierro pariente! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Fierro pariente! ¡Fierro pariente! ¡Fierro pariente! ¡Fierro pariente! ¡Fierro pariente! ¡Fierro pariente! ¡Fierro pariente!